LUM, LA CHICA INVASOR Te quiero, te quiero, te quiero Cada vez que las estrellas brillando estén Pediré un deseo que a mi lado estés Lo que siento no morirá aunque tú ni cuenta te des Te apuesto que mi lama te tienes tú Ajá, tus hombres son iguales En el amor no saben para dónde coger Ajá, ella no importa cuánto me esfuerce Pensé en ello y me pongo muy mal Aunque inquieto yo te aceptaré Porque quiero para mí todo tu amor No deja de oírme sin mí, por favor Que yo te deseo porque eres el mejor, el mejor